Seguimos en Media Mañana y en el bloque de Vida Sana ya está con nosotros el profe Juanma Galvez que siempre nos trae todas las recomendaciones de cómo llevar adelante la mejor manera de encarar esta vida saludable. ¿Cómo está profesor? Buen día, bienvenido, gracias por visitarnos, hoy con alumnos también, ¿no? Buen día Juan, ¿cómo estamos? Sí, así de hoy le trajimos a Walter. Muy bien. ¿Cómo está Walter? ¿Todo bien? Todo bien, bien, bien. Bueno, profe, hoy me dicen que hay que hablar de, además de dentro de todo lo que hacemos y que siempre venimos recomendando hoy, como el tema de la masa muscular, ¿no? Claro, ¿cómo aumentar la masa muscular? Obviamente que con trabajo de fuerza, no hace falta por ahí, como digo todo, no hace falta por ahí tener una máquina para aumentar la masa muscular. solamente con el mismo peso del cuerpo uno puede aumentar la masa muscular, haciendo algunos ejercicios como flexiones de brazos, o con banda elástica, por ahí con cámaras, se puede trabajar también un poco de bíceps, lectorales, con barra, mancuerna. Hay muchas opciones de poder aumentar la masa muscular. Viste que hay algunos que te dicen, no, pasa que entrenar a la plaza, pero yo no me sirve porque yo quiero aumentar la masa muscular, tiene que, tengo que ir a una máquina. No, no, no hace falta tener una máquina, sino con una mancuerna o con el mismo peso del cuerpo. Ahora, ¿viste Calistenia? Claro, el parque de Calistenia que inauguraron hace poco. Con eso también puedes tranquilamente aumentar la masa muscular. Para eso tenés que hacer, tenés que hacer las actividades. Tampoco sirve que... Tiene que ver con las rutinas que se eligen, ¿no? Exactamente. Más que con los implementos que uno... Eso. Y tenés que ser muy constante para que vos puedas ver la masa muscular. Hay muchos que dicen, bueno, me fui dos meses y en dos meses no va a aumentar la masa muscular. Es claro. Y dejo nomás. Y entonces nunca vas a aumentar la masa muscular. Tenés que ser constante. Es lo mismo que aquellas personas que quieren bajar de peso, también es lo mismo. Van un mes, dos meses y dicen, no, no bajé nada y no voy más. Todo es constante. ¿Y cuánto es constante? Cinco, seis meses empiezan a ver los resultados. Un año ve más. Y cuando más constante sos, más se ven los resultados. Ahí yo me parece que hay que diferenciar lo que son la disciplina del físico-culturismo, que ya ahí no es masa muscular, sino ya ahí el sobrealimentar el cuerpo en muchos sentidos, digamos, para ser hecho a ser negra, digamos. Claro, sí. Eso es otra cosa. Sí, sí. Y lo primero que nosotros debemos hacer es saber comer bien. Para eso hay que ir a una nutricionista o nutricionista y ayudarle, obviamente, con actividad física. Siempre digo que luego va a la mano el tema de la alimentación, ir con una nutricionista y con un profe de educación física que te ayude a fortalecer, a hacer trabajo de fuerza. Y también, obviamente, que no está de más, que sí o sí el cuerpo no pide hacer trabajo de resistencia, aeróbico. Sí, está bien lo que estamos comentando, profe, porque muchos a lo mejor piensan que venir y estar con el profe Juanma vas a terminar en dos meses siendo su aceneguer o la roca. Y no es así, porque ellos toda su vida, desde que tenían 12, 15 años, para llegar a los 30 con ese físico. Es decir, fíjate la constancia que tienen que tener para evitar los excesos y llegar a esa época con ese desarrollo. Y esa buena alimentación que a lo mejor uno cree que estamos comiendo bien y nos creemos que estamos haciendo bien, que estamos comiendo bien, porque miré en YouTube y miré acá, no sé si de esto tengo que comer. Y no es así. Hay que ir siempre a un profesional, a un nutricionista y a la nutricionista que te diga, porque no tu organismo no es el mismo que el mío o el que Walter o el que Elisa. O sea, todos tenemos distintos organismos, para eso hay que hacerse un estudio, para eso hay que hacerse unos chequeos. Antes de arrancar, de entrenar, a ver cómo está tu motor. Bueno, ¿y qué nos puede aportar Walter de lo que estamos conversando? Y bueno, ahí Walter le va a contar más o menos su experiencia, de cómo él arrancó, cómo se sintió, y bueno, él va a contar su experiencia, si se siente bien o no. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Walter? ¿Qué tenemos para contar? Y yo arranqué con el profe en el año 2021, junio de 2021. A ver, llegué ahí con él. Yo siempre pasaba por la plaza donde él hacía gimnasia y siempre veía que estaban haciendo gimnasia. Bueno, yo dije, bueno, este es mi gimnasia que ando buscando porque yo trabajo remis y estoy arriba del auto casi 15, 16 horas por día. Y es un trabajo estresante. Estresante y sedentario, ¿no? Una combinación doble, profe. Exactamente. Y bueno, y... ¿Dónde más tiene que hacer? Más acerqué ahí, comencé, bueno, comencé a entrenar con él y me costó, me costó porque me costó agarrar ritmo porque hacía tiempo no entrenaba. Yo siempre hice actividad física, pero no andaba haciendo. Me costó, me lesioné, gemelo derecho, gemelo izquierdo, cuádrice derecho, hasta que el año pasado también, bueno, pero ese no me lesioné en el gimnasio, sino jugando al fútbol, que me hernié, tuve una hernia inguinal, me operé y bueno, cuando me operé le pregunté al médico a los cuánto podía volver a la actividad física porque cuando uno comienza la actividad física, no quiere dejar. Claro, sí, sí, parece como que el cuerpo le pide, va pidiendo y me dijo, recién te operaste y ya quería comenzar. Y bueno, sí, comencé y comencé de cero y bueno, hoy estoy bien. Yo llegué al gimnasio de Juan, llegué con 92 kilos, bajé, mi peso normal tenía que ser 80 porque el cardiólogo me dijo tenía que ser 80 por la alta estatura que tengo, un metro setenta y cinco. Y bueno, tenía que bajar, me dice, porque mirá que así empieza el problema de la diabetes, del colesterol. Y bueno, todos los años arrancando, arrancando cada año, yo hago todo mi estudio completo, ya hace poco me hice todo, le comenté al profe que salió todo bien. No tengo colesterol, no tengo diabetes, no tengo el triglicérido, la presión es normal, los pulsos son normal, todo normal. La verdad que encontré el trabajo que quería hacer siempre, así que el aeróbico y eso, es muy bueno el trabajo que hacemos con el profesor porque incluso muchas veces le pedí, le dije, profe, ¿qué se puede desayunar? Y bueno, siempre me decía, desayunar esto, un café con leche, un té con leche, un cocido con leche, comer fruta a media mañana, cosa que yo no comía. Yo comencé con él y bueno, mi vida cambió, de un día para otro fue cambiando porque era de poco comer fruta y era de poco comer verdura. Y bueno, empecé, empecé con la verdura, con la fruta, todo. La síntesis que está incorporando él es muy buena porque no estamos hablando solo de la actividad física, estamos hablando del complemento de todo lo otro y no solo de lo que puede ser el comentario, sino te dicen los resultados de los análisis me dan todo en orden, ¿no? Y esa es la síntesis de lo que buscamos con esto, ¿no? Exactamente, porque tiene que ver mucho la alimentación, tratar de comer bien, de cuidarse más que nada por salud y para que uno se pueda sentir bien y los resultados del día que se haga el estudio le salga todo bien. Hay muchas veces que, bueno, está mal decirlo, pero hay mucha actividad en el hogar que hacen las mujeres, ¿no es cierto? Esto ya es tradicional así. Hay muchas que trabajan fuera y parece que están todo el día en movimiento. Entonces, ¿qué me voy a ir al gimnasio si estoy todo el día en la calle, todo el día haciendo cosas? Y ahí siempre aclaramos nosotros, profe, ¿no? Una cosa es la dinámica y otra cosa es la actividad física. Claro, no es lo mismo que hacer actividad física. Uno cree que no, así todo el día me voy a estar llenando. Voy, vengo, subo la escalera, va. No me quedo quieto que ando, no me... Y no es lo mismo. Hay que hacer actividad física por salud y, bueno, y obviamente después el tal que... Es un gusto de cada uno. Hay algunos que vienen, no, profe, yo vengo para traer la mente, hacer algo. Tal que viene, no, para tener un mejor físico. Tal que viene, no, por salud, para sentirse bien, para que le salga bien el estudio. Pero no solamente hay que hacer actividad física, porque ese también es otro. Hacemos actividad física dos o tres meses, me sale bien todo el resultado, ya estoy bien. Ya dejo la actividad y va a pasar cuatro o cinco meses y vas a tener que volver otra vez a hacer actividad física. Entonces, uno tiene que ser constante y lo tiene que tomar como un hábito hacer actividad física hasta que muera. En esto, Walter, ¿cómo ya dijiste que tu cuerpo como que te pide, no, entrar en la actividad física? Y el comportamiento en el hogar, ¿cómo viene? Bien, bien. ¿Entienden, digamos, que llega un momento en el que tenés que ir? Sí, 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 incluso yo tengo un hijo también que es deportista y se va sumando así. Y la verdad que yo siempre le dije, a todos le doy consejos, porque a mí mis compañeros me dicen que yo tengo una fiebre para ir a entrenar. Y le digo, no, le digo, no. Una de las cosas que me quedó grabado en la cabeza fue cuando tuvimos una charla con él y me dijo, lo importante es llegar a los 70 años y que vos camines solo. Que uno pueda caminar solo, que sin ayuda de nadie. Y es cierto, porque a veces uno ve tantas cosas, tantas enfermedades que uno no puede caminar y eso. Y entonces le presta más. Es como una obligación. Para mí es una obligación de ir a la actividad física. Yo me obligo a ir a la actividad física. Yo invierto una hora, una hora todos los días con él, invierto una hora para la actividad física. Y a mí me hace bien ir todos los años y encontrar mi salud bien, más ganas tengo todavía. Vamos a mirarle la parte económica, profe, porque es algo que nosotros no solemos mencionar porque siempre vamos al resultado de la vida sana, digamos. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que internarnos por algún problema, si tenemos que ir a una clínica privada, si tenemos que estar con todos los medicamentos, los doctores, los estudios, con una hora que le dedica él, ¿qué es más barato? Obviamente que una pastilla te sale de 100 mil pesos para arriba. Exactamente. Entonces la actividad física, como decís vos, vamos a borrarnos en lo económico, la actividad física ayuda a que puedas evitarte uno, dos o tres medicamentos. Y obviamente que hay que invertir, más vale, en la actividad física, invertir en una buena alimentación. Y sí, sí, muchos dicen, sí, está bien, pero pagar tanto para el gimnasio, pagar tanto para la nutricionista, bueno, te va a salir, dando un ejemplo, 80 mil pesos, pero no todos los meses 300 mil pesos en medicamentos. O sea, te sale mucho más barato, vas a vivir más sano, tu hijo, tu nieto va a ver cómo vos te alimentás, entonces le vas enseñando cómo te vas a alimentar para que el día de mañana, cuando tenga tu edad, no pase lo que vos pasaste. Entonces es importante una buena alimentación y hacer actividad física y te vas a ahorrar. Haciendo actividad física te sale más barato ir para pagar un gimnasio o hacer una actividad física te sale más barato que ir a pagar unos medicamentos, un médico, internarte, lo que vale por día para internarte. Y todo lo que genera en la familia también, porque una persona internada es como toda la familia internada, entre la preocupación, el estrés, en armarse de la rutina para atender a la persona que está internada, todo eso también hay que tenerlo presente. Vos entraste para una hernia, ¿cuánto, todo lo que te habrá generado eso en la familia? Sí, la verdad que... Igualmente, ¿cuánto vas al médico a hacer controles? Y el médico, mi médico que a veces siempre me dice cada un año, cada un año vení a hacerte un laboratorio completo, el electro y si todo está bien, seguí la actividad física. Ellos lo que notaron en la operación inguinal, que no fue una operación grande, que mi presión era normal, que ni bajó ni subió y bueno, y eso a uno le da más ganas de seguir la actividad física. Pero yo en la actividad física, incluso hasta la alimentación cambié, porque yo antes era una coca al mediodía, una coca a la noche, todos los días una coca en el auto y eso iba generando y yo no me estaba dando cuenta que eso me estaba haciendo mal. Entonces, todo eso cambié. El testimonio importante, Javier, Juanma, de lo que nos dice él, con su testimonio, es tan importante marcarlo con todo lo que vimos, ¿no? De la salud, de la rutina y de la inversión que le dimos también. Claro, él me suele decir, ahora no, ahora ya pongo, ya le saqué la coca del auto y pongo una banana, una manzana dentro del auto. Y el agua también. El agua, el agua, el agua, sí. Obviamente el agua es fundamental consumir. Y bueno, yo me realegro que los alumnos estén contentos, que se vean bien, que esa es la idea, nuestra función como profe, de que los alumnos se sientan bien, que se pongan bien y que tengan una vida más sana, saludable, que eso es lo fundamental. Y la otra es que él siempre me dice que vio los resultados, que el médico mismo le dice que el estudio le sale todo bien, pero es a través de la alimentación y de la actividad física. Más él que, en el caso de él, que es remisero, que está muy, todo el tiempo sedentario, es donde más tienen que dedicarse una hora, perder su tiempo en el remis. Pero no es perder, es invertir y hacer una actividad física por su salud y también por lo psicológico, por lo físico, por la salud. Es fundamental hacer la actividad física. Por ahí las pasajeras ya se empiezan a enamorar también, pero bueno, no, no, no. Ese es otro capítulo que lo dejamos para la próxima, ¿eh? Y él obviamente siempre respetuoso porque me dice, me confundí, claro, me confundí. No, no, ese es mi hombro. Profe, quienes quieran acercarse y tener una charla, la posibilidad de armar una rutina, algo, ¿dónde te ubican? Sí, pueden ubicarse ahí en el barrio La 300 Vivienda. Estamos de lunes a viernes, por la siesta, por la noche. Y también siempre hacemos actividad física en la arena también, en la playa, que es fundamental hacer actividad física en la arena, en la playa, para fortalecer todo lo que es piernas, cuadros, resistencia, fuerza. Y hacemos como una parte de fortalecimiento, rehabilitaciones también. Así que si nos quieren encontrar ahí Gutenberg y Chubut, el barrio La 300 Vivienda, estamos 14 horas, 15 horas, 16, 20 y 21 horas. Así que ahí estamos para ayudarle y poner una mejor salud. Walter, gracias por visitarnos y por traernos esto de tu testimonio, que es muy valioso, ¿no? Gracias. Y, profe, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, la Virgen. Bueno, ahí pasaba el bloque de Vida Saludable con el profesor Juan Manuel Gálvez, con nosotros todos los lunes.